Que hay carnavales, cachaya, muñanata y hogaya May mapos, habanquiri Chaparres, Santa Cruz, muy ganos un chimaría Janku, janku Janku, janku, chaguita Agua, papua, espanguita Nali, compasitas Amoico, plerito, aborta, zoa, uai Amoico, plerito, aborta, zoa, uai Hinchamaki, guan, con caita, zoz, ca, uai Hinchamaki, guan, con caita, zoz, ca, uai Misqueña, cholita, cachauar, misita Misqueña, cholita, cachauar, misita Choferes, papucho, a la gastasreta Choferes, papucho, a la gastasreta Salud especial para los compas de alquiler Y eso Y los de izaguita Guar me está más canco, ño pa' gachilitos Guar me está más canco, ño pa' gachilitos Bese a llancoña, chozo la gantitos Bese a llancoña, chozo la gantitos Llora, 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 mantas Jamón, caigallitos Llora, llora, mantas Jamón, caigallitos Quince añeras, ta Ja, pincaigallitos Quince añeras, ta Ja, pincaigallitos Quince añeras, pa' gachilitos María Má, te voy a ir a chiloqueta A ti, saco de achalitay ¡Uh! ¡Así es! ¡Ese chanaguito, lena! Muna, coa, kichu Mamacita, ni huay Muna, coa, kichu Mamacita, ni huay Linterne, tai, giuam Tutankanchari, huay Linterne, tai, giuam Tutankanchari, huay Martes, carnaval, pi Machana, yachas, va Martes, carnaval, pi Machana, yachas, va Linterne, tai, huampi Canchana, yachas, va Linterne, tai, huampi Canchana, yachas, va Canchana, yachas, va Canchana, linterne, tai, damarita Jujuuu Tos únicos y doña venita Belsa, belsa, y arroyos Caballotas, iñay Amamo' la taja Caballotas, iñay Amamo' la taja Klasigita, mascai Amamo' la taja Klasigita, mascai Amamo' la taja Carnaval, manzini Caballotas, iñay Caballotas, iñay Carnaval, manzini Caballotas, iñay Cintatapuri ¿A ti va, 40, donde reciонь? Caballo, picho, chacchi, picho, vare Vamo' la taja Hacto, eg Cosimo, naches Caballotas, iñay Caballotas, iñay